Bienvenidos una vez más a los estudios de ATL Innovación. Hoy tenemos la visita de alguien que está encargado de poner el orden en el Cesar, en lo que tiene que ver con el contrabando. Con nosotros el Capitán Gonzalo Miranda. Bienvenido Capitán. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Soy el Capitán Gonzalo Miranda, Comandante de la Policía Fiscal Habanera. De Valle de Upar y del Departamento del Cesar. Es muy difícil poner en cintura a los contrabandistas en el Departamento del Cesar. Bueno, ha sido un trabajo insistente, constante, un trabajo articulado con las entidades del Estado. Nuestro Ejército Nacional es un aliado importantísimo en esta lucha contra el contrabando. Obviamente nuestra oficina de renta es departamental. La policía en todas sus especialidades, en todos sus niveles, los cuales tenemos un trabajo importantísimo desde el año 2018 en cuanto al tema de incautaciones, aprehensiones y decomiso de mercancías que pretenden o pretendían ingresar mejor al departamento y en tránsito hacia el interior del país de forma ilegal. Bueno, el avijeato, ¿cómo va eso? Sobre todo en la zona rural, que vemos que todavía ganaderos se vienen quejando por este tema. Bueno, sí, en ese tema del avijeato, pues digamos que la naturaleza no nos correspondía a nosotros como policía fiscal de Habanera, el tema como tal específicamente, pero estamos haciendo un trabajo muy bueno, articulado con la Secretaría de Salud, con el ICA y demás entidades para combatir la ilegalidad específicamente y especialmente el tema de la entrada de carne y la entrada de queso. Es así como en los últimos operativos que hemos realizado, hemos capturado tres personas por el delito de corrupción de alimentos y manipulación del mismo y llevamos más de 2.500 kilos ya incautados de carne que pretendía ingresar a nuestra ciudad para ser comercializada de forma ilegal en las tiendas y en almacenes, los cuales no está permitido esta venta de carne de esa naturaleza. Con el tema de aprehensiones de ganado, se ha hecho un buen trabajo específicamente hacia la zona rural, hacia la serranía del Perija, donde hemos hecho unas aprehensiones cerca ya de 50 cabezas de ganado que hemos recuperado, hemos aprendido mejor este año y se han puesto a disposición de la DIAN para obviamente ese ganado de contrabando que se coge, eso es ya para sacrificio del animal, ya esto no es para donación, sino se hace sacrificio y su carne es digamos que destruida, porque ahorita con el tema de la fiebre actosa no se permite ningún tipo de situación con esta carne. Capitán, un tema que está relacionado con la dificultad que ustedes presentan al momento de combatir el contrabando son los caminos, sobre todo de la Guajira, son caminos extensos donde hay mucha trocha, ¿cómo va el control de todo ese territorio? Bueno, para eso tenemos articulados los puestos de control que están en las salidas de las carreteras principales del departamento y tenemos una patrulla móvil con el ejército nacional que estamos sobre las trochas, específicamente sobre la vía Las Raíces y la vía Corazones en todas sus veredas, ¿por qué? porque pues por ahí donde, digamos que cuando el río está seco, cuando el río está abajo, entonces se tratan de meter por ahí con los vehículos con mercancías de contrabando, ahí estamos nosotros para combatir, para verificar y aprender estas mercancías. Y en los puestos de control, pues obviamente se hace un trabajo muy bueno, el cual a las entradas y salidas del municipio de Valleupá se están revisando y se están perfilando vehículos, ya sea de transporte pesado, de servicio intermunicipal o vehículos de tipo familiar, los cuales también pretenden ingresarnos mercancías de contrabando. Bueno, algo muy especial que tenemos este año y algo para destacar es que, bueno, hace dos años nació la ley anticontrabando, la ley 1762 del 2015, el cual nos da las herramientas a todas las entidades del Estado para combatir más eficaz el contrabando. Es decir, que este año, en el año 2018, llevamos más de 50 vehículos, vehículos de origen nacional, que han sido aprendidos por la DIAN porque en sus compartimientos ha sido modificado para el transporte de contrabando. Es decir... Disculpe que le interrumpa, para entender un poco más la ley, ¿qué fue lo que se les facilitó que antes no tenían? Bueno, anteriormente no se podían hacer... Digamos que una persona que lleve contrabando, cigarrillo, licor en su vehículo, lo podía llevar, digámoslo, así en caleta, digámoslo, en caletado en su vehículo y no pasaba nada. Se le quitaba solamente el contrabando, que es la mercancía que viene de origen extranjero. El vehículo, obviamente, digamos que se dejaba transitar normalmente. Ahora, con la ley de anticontrabando, nos da la herramienta de que vehículo que cojamos de origen nacional, porque acuérdense que antes eran solamente los vehículos venezolanos, ahorita vehículos nacionales que tengan, obviamente nacionalizado acá en Colombia, pero que lleven en sus compartimientos el cigarrillo, el licor o el combustible o cualquier otro tipo de mercancía de contrabando, es aprendido y puesto a disposición de la DIAN. Es decir, que ya no tiene devolución, ya no tiene ningún tipo... Pasa lo mismo que los inmuebles que son expropiados porque fueron utilizados para el consumo, distribución... Exactamente lo mismo. Es como si el tema de extensión de dominio es lo mismo. Estos vehículos, ya como llevan en sus compartimientos, la forma, la caleta, la cual tratan de burlar a las autoridades, entonces este vehículo pasa a ser ya por parte de la DIAN y parte del Estado como tal. Entonces, ha sido una buena estrategia, la cual también nos ha ayudado para la disminución de la venta informal de combustible. Vemos que antes por las avenidas, empecemos desde La Paz, por las avenidas principales del departamento y de la ciudad se veía mucha distribución de combustible. Ahora pues ya vemos, digamos, lo que muy poco en puntos muy específicos. Y de esta manera es que se les está diciendo de buena forma a estos señores que tratan de introducir esta mercancía de contrabando, pues que no lo hagan porque su vehículo, al cual le puede servir para llevar a los niños al colegio, para ir hacia el mercado los domingos, para ir al paseo, pues obviamente va a quedar a favor del Estado y ya no se les va a devolver. ¿Qué artimaña está utilizando más los contrabondistas en la modificación de los vehículos? Bueno, en sus compartimientos, es decir, en los parales del vehículo, ellos van llenos de combustible. Llevan otro tanque adicional, le hacen, le soldan. O sea, se toman toda la labor, digamos lo que ingeniero mecánico, para modular otro tanque y tratar de ingresar. Digamos, un tanque o un vehículo normal 15 galones, pero aparte traen 20 galones de contrabando y eso es lo que nos ingresa acá para la venta y distribución en nuestro municipio. Entonces, son cosas que estamos atacando más de fondo. Capitán, hay algo también importante que la comunidad tiene que entender. Es que el contrabando no le hace bien ni a la salud, ni a muchas organizaciones o entidades que perciben sus ingresos de los impuestos, de las ventas, de las mercancías que sí son legalmente distribuidas o vendidas en el país. Me gustaría que usted le diera un mensaje, ya para terminar, a nuestros televidentes sobre lo negativo, el impacto negativo que lleva a consumir incluso la mercancía de contrabando. Porque es que aquí solamente vemos al contrabandista. Pero la persona que consume esa mercancía igualmente se hace partícipe de alguna manera de ese delito. Así sea la libra de arroz que va a la tienda a comprar. Bueno, sí, se lo dijo muy claro y es la pura realidad de este tema del contrabando. Ya que la persona, la persona de bien, la persona cotidiana, por ahorrarse mil, dos mil pesos, esto lo decimos con el tema de que tomen conciencia de que no es que simplemente nos ahorramos mil o dos mil o tres mil pesos con la compra de un kilo de carne, supongamos que sea el tema de la carne. Pero lo que estamos comprando es cosas ilegales, informales. Digamos, productos que pueden contaminar ya sea su familia o pueden contaminar a una sociedad en general. Entonces el mensaje es de que no compremos cosas en, digamos, productos que no son, son de dudosa reputación. Compremos cosas o compremos la mercancía en tiendas que están pagando sus tributos, que están pagando sus impuestos. No apoyemos la informalidad porque si nosotros seguimos apoyando la informalidad, pues obviamente le estamos dando herramientas para que estos contrabandistas, esas personas que se dedican a este flagelo, pues incrementen más su actividad, incrementen su patrimonio y de esta forma cuando lo vamos a acabar. Entonces yo siempre le digo a las personas que no tanqueen en sitios que no son una estación de servicio legalmente constituido. Que no compren carne en el carro ese de civil, bueno, el carro particular que va echando pito por el barrio y pone una banderita roja. Que no compremos licor a la orilla del río, este ron cacique que lo venden ahí a la orilla del río, porque obviamente son productos que no tienen registro sanitario y no sabemos lo que estamos consumiendo. Entonces aquí lo que digamos que la tarea no es tanto atacar y quitar la finanza, sino evitar la propagación de pronto de una plaga o de una epidemia que pueda ser mortal para los vallenatos. Eso es lo que nosotros de fondo queremos es con este contrabando, pues tratar de eliminarlo al 100%. Asimismo también estamos trabajando estructuras criminales que obviamente tendrán su, digamos tenemos un tiempo estipulado para ponerlos a buen recaudo de la fiscalía. Entonces digamos que con ese tema del contrabando ya está pasando de moda. Ya no es lo mismo, digamos lo de hace unos años que era fácil y era, digamos lo que comercialmente era bueno, pero ya hoy tica con la ley anticontrabando. Estamos atacando frontalmente y estamos dejando en recaudo a esas personas por ese flagelo. Bueno, está evidente, ya escucharon. Se le está dando duro al contrabandista, pero también se le está haciendo un llamado a las personas que están consumiendo estos artículos que le hacen daño o pueden hacerle daño no solamente a la salud, sino al bienestar de toda una comunidad cesarense. Capitán, gracias por su visita, gracias por su compañía. Pues auguramos éxito en su continua batalla contra este flagelo y lo esperamos una vez más por acá. Muchísimas gracias a todos y muy amable por escuchar nuestras recomendaciones y por creer en su Policía Nacional. Gracias. 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 Gracias.